Tu eres la chispa que aprende la vida Y después la consume Tú que aclaras mis dudas y abres mi camino ¿Por qué dejas entonces estéril mi reino? He quemado mis ojos mirando en el sol He visto sus brazos de fuego girar Tú que aclaras mis dudas y abres mi camino ¿Por qué dejas entonces estéril mi reino? Oh 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 Tú eres la chispa que prende la vida Y después la consume, la envejece Luz, 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 luz Un poco de luz sobre este mundo En la noche más larga pregunto al cielo Un poco de luz sobre este mundo En la noche más larga pregunto al cielo Un poco de luz sobre este mundo Un poco de luz sobre este mundo Un poco de luz sobre este mundo